¿Qué es el marxismo? Y lo que se llama estructura. Bien, las estructuras son las bases sociales sobre las que descansa la organización de una sociedad nacional. Y sobre esas bases, que se pueden llamar infraestructura como si fuera en un edificio, los cimientos o también el armazón que se levanta antes de la construcción de los ladrillos, de las paredes y la distribución, eso se llama infraestructura. Bien, pues el marxismo lo que dice es que en último término la economía prevalece sobre la política. En último término. Y hubo un marxista que conocía muy bien el marxismo, un intelectual que tuvo un final trágico porque mató a su mujer y él tuvo un final horrible que se llama Althusser. Un filósofo francés ha pasado a la historia de las ideas por una muy buena reflexión que sin embargo padeció la crítica y la destrucción de los marxistas ortodosos que criticaron a Althusser porque inventó el término superestructura. Entonces, claro, si el Estado es una superestructura, tendría que haber una superdeterminación, superdeterminismo político por la economía. Eso determinó el fracaso de Althusser porque no comprendió la esencia del marxismo, lo exageró la influencia de la economía, inventó términos nuevos como superestructura y como superdeterminación y eso le arrombó que hoy carece de influencia alguna en la teoría socialista ni comunista. Gracias.